Yo quisiera compartir con la ciudadanía un poco de tu largo currículum, toda la experiencia que tienes como dos veces el ministro de Economía y Finanzas, gobierno de Rodrigo Borja y Gustavo Novoa. Estabas trabajando también, como estás, como director del Centro de Estudio Económico y Financiero de la Universidad de Especialidad de Espíritu Santo. Y has sido parte también como director de investigación de la Fundación Ecuador Libre y autor del libro, que lo he seguido siempre como una guía, La Verdad sobre la Deuda Externa, publicada en 2004 y ampliada en 2011. Jorge, ante esta oportunidad que el gobierno Guillermo Lazo te otorga y te ha invitado a participar como representante ecuatoriano en el Fondo Monetario Internacional EFMI, ¿cómo ves esta historia de deuda ecuatoriana y esta oportunidad que tendrías de colaborar con el país, con toda tu experiencia en el EFMI? Buenos días, Washington, nuevamente. Mira, yo voy a ser parte de un equipo económico que lo lidera el ministro de Economía y Finanzas y a través de la presencia del país, del Ecuador, a través mío en el Fondo Monetario Internacional, contribuir dentro del equipo para que el programa económico del gobierno del presidente Guillermo Lazo cuente con el aval de esta institución para que los recursos que están comprometidos para el país, tanto del fondo como de otros organismos multilaterales, fluyan hacia el Ecuador para poder financiar debidamente el programa de gobierno durante el presente año y los próximos años que tiene que enfrentar el gobierno actual. Cuando conversé en la última ocasión con Mauricio Pozo, ex ministro de Economía, con Lenín Moreno, él decía obviamente que daban algunos desafíos, pero ya quedaba encaminado el Ecuador en esta materia, como para tener un presupuesto general del Estado sin déficit, la renegociación de las deudas, etc. Sin embargo, hay algo pendiente, que es el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Y entre ellos, por ejemplo, condiciones, no sé cómo lo estarás viendo, de elevar, por ejemplo, el IVA. Quizás eso que se firmó antes de la pandemia COVID hoy ha cambiado. Entiendo que ustedes, el equipo económico de Ecuador, va a negociar con el FMI en el mes de agosto. ¿Cuáles son las perspectivas al respecto para poder lograr los recursos del FMI sin esos condicionamientos y sin mayores costos? Lo importante en las negociaciones con el FMI es que los equipos técnicos de esta institución y el equipo técnico del Ecuador básicamente afinen las cifras para demostrar que el Ecuador, en las circunstancias actuales, en las cuales vemos con agrado que la economía comienza nuevamente a reactivarse, las empresas y los individuos comienzan a integrarse a la economía gracias al programa masivo de vacunación. Definitivamente, las cifras que se negociaron hace un año atrás no son las mismas que actualmente están en vigencia. Por lo tanto, uno de los objetivos de las reuniones con el FMI es básicamente aterrizar esas cifras dentro de la nueva realidad de la economía ecuatoriana para que el programa esté debidamente financiado. Lo que sí es importante Washington recalcar, lo ha dicho el presidente, tanto en campaña como ahora que ejerce el cargo, de que no habrá incremento del impuesto al valor agregado. ¿Y por qué razón? Porque un último estudio realizado por el Banco Interamericano de Desarrollo, eso fue una entrega que hizo el gobierno anterior a este gobierno, al tener un grupo de técnicos especializados en tributación, para entregarle al gobierno un documento que hace un análisis profundo de la tributación en el Ecuador. Y ahí se determina básicamente que el IVA del Ecuador del 12% es un IVA que se recauda muy eficazmente y que a pesar de ser cinco puntos por debajo del promedio de América Latina, que es del 17%, escasamente queda un punto del PIB atrás del promedio de América Latina, lo que demuestra que el Servicio de Rentas Internas eficazmente recauda este impuesto y lo que hay que atacar es lo que se llama el elevado gasto tributario, es decir, las exenciones y exoneraciones que se otorgaron a dedo en diferentes leyes que se aprobaron en los gobiernos anteriores y que da espacio para que haya un incremento de la recaudación sin necesidad de subir impuestos. Ya, nada más solo para complementar lo que me acabas de decir, ¿esas excepciones daban oportunidad a la evasión tributaria? No a la evasión, sino básicamente aplicar la ley, es decir, si a mí la ley me otorga una exoneración, una excepción, la aplico, entonces no hay evasión en ese sentido. Ok, ok. Luisa María está en estudio, adelante Luisa María. Muy buenos días, muchísimas gracias por estar en el informativo, Frever. Usted señalaba, ¿no? No se va a incrementar el valor del IVA, sin embargo, y lo sabemos, parte de lo que tiene que cumplirle, por decirlo así, el Ecuador al Fondo Monetario Internacional es esa reforma tributaria, que va a tocar otros aspectos, ¿cuál es la idea? Dado que ese era un compromiso previo, o en estas negociaciones se espera que no haya la necesidad de presentar una reforma tributaria. La reforma tributaria es necesaria para el país, es un imperativo dentro de las reformas estructurales que tiene que acometer el gobierno del presidente Guillermo Lazo, porque es una legislación extremadamente compleja. 20 reformas tributarias en los últimos 14 años han llevado a que la legislación tributaria sea muy difícil de cumplir, y por lo tanto, uno de los objetivos que se planteará en la reforma tributaria es la simplificación de la misma. Por otro lado, hay una serie de impuestos distorsivos, como el impuesto a la salida de divisas, y el impuesto a los consumos especiales, que graba a una serie de bienes que no son básicamente bienes nocivos para la salud humana, como fue originalmente concebido ese impuesto, que hay que revisarlos, hay que eliminarlos, unos de ellos gradualmente, otros en la reforma tributaria, y por lo tanto, la tributación ecuatoriana se asiente fundamentalmente en los tres grandes impuestos, que es el impuesto a la renta, el valor agregado, y el impuesto a los consumos especiales. Por lo tanto, la reforma tributaria va, más aún, en el estudio que yo me refería del Banco Interamericano de Desarrollo, se determina que el impuesto a las utilidades de las empresas es el peor impuesto de América Latina, ya por la cantidad de elusión y evasión tributaria que existe, que se calcula por parte de los expertos que el 65.3% de lo que debería recaudarse se evade por problemas en la aplicación de la ley. Por lo tanto, lo que quiere decir esto es que hay un amplio camino para poder recaudar mayores impuestos sin necesidad de incrementar la carga tributaria en el país. Si no, todo lo contrario. También le quería consultar, ¿hay pendiente un envío más, entiendo, para el último trimestre de este año, por parte del Fondo Monetario Internacional? ¿Ese tiene algún condicionamiento? A ver, tenemos en este momento pendiente el desembolso del mes de abril, de 400 millones, un desembolso de agosto de este año, que son 400 más, son 800, y en diciembre 700, es decir, 1.500 millones que están dentro del programa que se va a revisar con el Fondo Monetario Internacional. Y más, adicional a los 1.500 millones, hay una aportación especial por parte del Fondo Monetario Internacional a todos los 190 países miembros del Fondo a través de la Asignación de Derechos Especiales de Giro, que al Ecuador les tocará aproximadamente en dólares alrededor de 1.000 millones de dólares. Por lo tanto, es importante el apoyo financiero que se va a obtener por parte del Fondo y, paralelamente, desembolsos de los organismos multilaterales como Banco Mundial, Banco Interamericano y Corporación Andina de Fomento, Banco de Desarrollo de América Latina, que están a la expectativa de que Ecuador llegue a un acuerdo con el Fondo Monetario para seguir financiando los programas que están en marcha. Estamos conversando con el ingeniero Jorge Gallardo Zavala, recientemente posicionado como representante ecuatoriano ante el Fondo Monetario Internacional. Jorge, aquí hay dos asuntos que quisiera plantear. Primero, ¿se puede adelantar qué reforma se va a hacer a la tributación? Una vez que ya conocemos que, por ejemplo, se eliminan aranceles para que se incentive la productividad ecuatoriana, la competitividad ecuatoriana. En materia de aranceles, si ya hemos hablado que durante 20 años se hacía y deshacía con los impuestos por parte de los gobiernos anteriores, ¿cómo sería la acción del actual gobierno para ordenar este tema? Si se lo puede anticipar algo o compartir, además de confirmar que el IVA no se lo va a incrementar. Mira, en el tema de las grandes líneas de la reforma tributaria, el ministro de Economía y Finanzas, Simón Cueva, ha hecho una declaración pública de que a fines de agosto se someterá a consideración de la ciudadanía el proyecto de ley de reforma tributaria para que sea analizado, debatido y llegar a acuerdos sobre las diferentes propuestas. Por lo tanto, pues, quien debe de dar declaraciones al respecto y quien está liderando el proceso es el ministro. De acuerdo. Bien, ahora, esto me lleva a enfocarnos más a la parte de préstamos o de pagos también de deuda externa, etcétera, etcétera. Esto que ya hemos conversado y que Luisa María te planteaba, Jorge. ¿Qué es esto del decreto? A ver, esta parte de estos dineros que llegan con derechos especiales de giro, de eje. Yo me declaro ahí ignorante, Jorge. Primera vez que he escuchado esto. Derechos especiales de giro. ¿Qué es eso? Bien, el derecho especial de giro es un activo de reserva que emite el Fondo Monetario Internacional respaldado en sus amplias reservas de oro y de depósitos que tiene de los diferentes países. Entonces, este derecho especial de giro es un activo virtual en el cual el Fondo, en su larga trayectoria, ha emitido por tres ocasiones derechos especiales de giro. El primero fue en el periodo 1970 y 72 que fue una emisión de 9.3 mil millones de derechos especiales. De ahí vino otra emisión en el 79-81 por 12.1 mil millones de derechos especiales. Y la más importante hasta la fecha, debido a la crisis financiera internacional del año 2008, conocida como la crisis de las hipotecas, se emitieron 161.2 mil millones de derechos especiales de giro, alrededor de 230 mil millones de dólares. Es decir, que la emisión que va a ser el Fondo de Derechos Especiales de Giro, ya aprobada el 8 de julio y ratificada por el directorio del Fondo Monetario, solamente falta la aprobación de los gobernadores, que son los ministros de Finanzas y de Hacienda y presidentes de Bancos Centrales de los 190 países miembros, se van a desembolsar en dólares 650 mil millones de dólares en derechos especiales giro, de los cuales el Ecuador le tocará mil. Ahora bien, ¿qué se hace con esos derechos? Primero, no es moneda que tú la puedes palpar, es una moneda virtual, pongámoslo así, en el cual el Ecuador va a ver que en su relación con el fondo, en la cuenta que tiene con el Fondo de Derechos Especiales de Giro, van a ver la asignación de lo que nos toca en esta distribución. ¿Qué puede hacer Ecuador con esos derechos especiales? Van a entrar a la Reserva Monetaria Internacional del país, porque es un activo de reserva, y puede ser vendido a los países que han aceptado voluntariamente comprar esos derechos especiales giro, que son los países más fuertes económicamente hablando, y se convierten esos derechos especiales giro en dólares, en yenes, en yuanes, en libras de terlina, y que básicamente, o en el renminbi, que son las cinco monedas que determinan el valor del derecho especial de giro. ¿Cómo se determina, Washington, el valor del derecho especial de giro? Pongámoslo así, ¿cuál es el tipo de cambio del derecho especial de giro? Es un promedio ponderado de las cotizaciones en el mercado de las cinco monedas más importantes del mundo que acabo de mencionar, dólar, euro, yen, reminbi, libre esterlina, que determina que en la actualidad, por ejemplo, con relación al dólar, el derecho especial de giro vale 1.42 centavos de dólar. Es decir, esa es básicamente la mecánica. Dejo, dejo. No es préstamo, es una asignación, no es que Ecuador tiene que pagar esos mil millones de dólares de vuelta, sino básicamente es una asignación de activos que le hace el Fondo Monetario a sus países miembros. Ya, dejo el tema virtual para luego, Jorge. Quiero concentrarme en esto, porque el director del Banco Interamericano de Desarrollo, y que trata sobre este tema, Mauricio Claveres Caroni, dice que, si por ejemplo, pone el caso Ecuador, recibe mil millones de derechos, de estos que estamos hablando, mil millones, los puede convertir o acceder a créditos por 10 mil millones. ¿Cómo así? Si es un activo virtual de mil millones, ¿cómo convertirlo en cash, en efectivo, en tangible, en 10 mil millones? Mira, leí yo también esa noticia, digamos, de que, inclusive, inclusive dijo primero que podía acceder hasta 30 mil millones y después bajó la cifra a 10 mil millones. Yo me confieso totalmente ignorante de cómo lo va a ser. Ya, cómo va a ser, básicamente, los países tendrían que entregarle al Banco Interamericano de Desarrollo sus derechos especiales de giro y el Banco Interamericano de Desarrollo, a través del pool de esos derechos especiales de giro, haría un programa de crédito. ¿Qué estará pensando el presidente Elvitt? Posiblemente que los países desarrollados, que son los que más derechos especiales de giro van a recibir, dediquen parte de sus derechos especiales de giro a un fondo que pueda, básicamente, servir de respaldo para que se originen créditos hacia los países de menor desarrollo relativo en el mundo. Algo por el estilo debe de haber en este planteamiento que está haciendo el presidente del Banco Interamericano. Estuviendo lo conocemos, entonces. Ahora, Jorge, volvamos al tema virtual. ¿En qué se diferencia ese dinero virtual que Rafael Correa quería poner a circular en el Ecuador con este dinero virtual o activo? Tienes razón, hay que especificar, es un activo de mil millones en el evento que Ecuador reciba en esta asignación del FMI. Sigue siendo virtual. Porque la pregunta cotidiana es que, si es virtual, es un dinero ficticio que no existe. ¿Por lo menos tendrá respaldo en el FMI este dinero virtual? Pero, claro, o sea, a ver, el Ecuador va a recibir en su cuenta de derechos especiales de giro la asignación, ¿no es verdad? Virtualmente, no tienen que entregárselo porque no existe en efectivo, en tangible. y solamente están autorizados a comprar esos derechos especiales de giro los países que voluntariamente se han comprometido a monetizar esos derechos especiales de giro con sus reservas. por lo tanto, este activo no puede ser transado en el mercado, no puede ser un medio de pago entre personas, empresas, no, no. Esto es básicamente entre los bancos centrales autorizados para poder negociar en derechos especiales de giro y ahí la gran diferencia con una moneda virtual que serviría básicamente para gastarla en consumo, en inversión y en otros aspectos. Excelente, excelente. Ya cuando dijiste que está respaldado por la reserva monetaria de esos cinco grandes países, el 5G, bienvenido. Luisa María, ¿tiene algo más de inquietud para Jorge Gallardo? Solamente consultarle qué tan factible, rápida, dable es esa compra, ¿no? Realmente hay un poco, no es algo muy común, hay poca historia al respecto, pero realmente se da, toma tiempo, hay condiciones. No hay ningún condicionamiento, es automático, anuncia el Ecuador al fondo que va a vender parte de sus derechos especiales de giro, automáticamente se asigna el banco central que va a comprarlos y el desembolso es inmediato. No hay que esperar, no hay costos de por medio, etcétera. Esa es básicamente una operación que se realiza entre estos bancos centrales y es el fondo monetario que le dice al Ecuador básicamente a qué banco central tiene que ir sus derechos especiales de giro y automáticamente se compran esos derechos especiales de giro por parte de este banco central y le acredita a la cuenta del banco central del Ecuador en el exterior los dólares o cualquier otra moneda de las cinco que conforman el paquete que da valor al derecho especial de giro. bien, la última inquietud Jorge, muchas gracias, te deseo éxito y te felicito realmente, yo creo que vas a aportar mucho a Ecuador en general, a todos nosotros representándonos ante el Fondo Monetario Internacional. voy a preguntarte voy a preguntarte esta parte nosotros en Ecuador y lo dijiste en la primera respuesta estamos a la expectativa de la reactivación económica a través de la productividad competitividad aperturas de mercado luego el tema también de la generación de empleo que es finalmente para erradicar la pobreza en el Ecuador ojalá vayamos a pasos acelerados todo tiene que ser de acuerdo a la seriedad del gobierno Guillermo Lazo ha trabajado mucho en sus campañas yo lo he entrevistado en algunas ocasiones muchas veces y hoy que llega al gobierno veo que está aplicando mucho esto que viene del think tank de Ecuador de fundación Ecuador Libre de cual eres tu parte de ese directorio Jorge ¿hasta qué punto hemos ganado ya en estos dos meses casi casi dos meses gobierno esa credibilidad más allá de lo nacional a nivel internacional para que se apoyen esos proyectos del gobierno y además de esto comenzar a atraer dinero barato porque si hay financiamiento al 2% anual cuando se presenta un proyecto agrícola por ejemplo bien sustentable etcétera etcétera ¿crees que vamos por buen camino en ese aspecto Jorge? Mira sin lugar a dudas yo creo que en primer lugar hay una gran credibilidad con respecto al programa de vacunación programa de vacunación que ya está siendo eco internacionalmente inclusive la semana anterior salió un reporte que lo pone Ecuador como líder en la vacunación por cada 100 personas en el mundo entonces ese compromiso de Guillermo Lazo no solamente de cubrir y de proteger a la población ecuatoriana de este virus sino además con el objetivo de que las empresas y los individuos puedan reincorporarse a sus actividades productivas como parte importante de la reactivación económica del país por lo tanto además de ser un problema sanitario es una variable económica sumamente importante para la reactivación y por otro lado Washington en el momento en que lleguemos a un acuerdo que vamos a llegar con el Fondo Monetario Internacional vamos a tener otro impacto importante positivo de confianza en los mercados internacionales y lo veremos en una disminución del riesgo país que va a caer poco a poco a niveles que nos va a llevar básicamente a los que tienen nuestros vecinos como Colombia y Perú de que pueden definitivamente colocarnos al país nuevamente en la posibilidad si es que así se requeriría colocar bonos en los mercados internacionales ya no al 9 ni al 10 ni al 11% anual sino a tasas de interés del 2, 3, 4% que son las tasas adecuadas para un país soberano como el Ecuador entonces esos son los compromisos a futuro la economía se está reactivando hay confianza hay actividad productiva que está nuevamente saliendo al mercado y esperamos que esto continúe que el apoyo de la ciudadanía siga que el país esté siempre abierto al diálogo a los consensos a dialogar con los diferentes sectores y con el gobierno y no con amenazas de paro paralizaciones y rupturas de la cotidianidad que eso definitivamente lo que nos llevaría es atrasar la reactivación y la generación de empleo en el Ecuador muy bien Jorge Gallardo te agradezco mucho dejamos abiertas algunas puertas algunas vertientes de temas para el futuro porque no solo nos invitaremos a conversar contigo en la FMI ahora que estás nuevamente en la palestra pública muchas gracias Jorge gracias gracias a todos ustedes por la entrevista tengan un buen día buen día gracias a todos